en el día de ayer recibimos llamada de algunos sectores que tienen problemas con las luminarias eh bueno el encilio pepín eso es debajo del puente de la Yapur Dumit que tenemos hay unos dicen que no hay luz en ninguna parte que si hay luz en un pote mucho yo espero que nuestra querida Margarita Artiles la profesora por favor nos mande que le pedí que me mandara las fotos porque el alcalde Abel Martínez la contraseña que ha pedido para que las brigadas están trabajando allá eh las brigadas están trabajando colocando las luces cambiándola incluso por luces LED entonces 26 mil luminarias que tiene la alcaldía a nosotros como zona azul se nos está trabajando en este momento y todos nuestros barrios y todo el mundo que tenga necesidad de una lámpara que por favor le pongan una una cinta un pedazo de la lámpara a los potes de luz donde está la lámpara averiada porque esa es la contraseña pues saben que de día esas lámparas no prenden que es con la oscuridad no los hacen llegar vía WhatsApp la foto y el barrio la dirección nosotros se lo mandamos a la alcaldía y la alcaldía va y resuelve eso eh ya estamos trabajando se está trabajando en todas partes de la zona y lo que falta que lo hagan así así mismo no importa que sean de la zona sur simplemente que pertenezcan a Santiago que se está trabajando en eso y nosotros estamos súper contentos súper jubiloso porque que viva la era que viva la era porque todo se resuelve en estos tiempos que bueno que bueno así es que felices